¡Hola! Soy Elvira. Y yo soy Oscar. Y yo soy Taranita. Y esto es... ¡Aquí está mi mentira! ¡Hola niños! En el programa de hoy aprenderemos a cocinar galletas con chips de chocolate. A veces cocinar también tiene sus pequeños inconvenientes, como calcular la cantidad de cada ingrediente. ¡Mierda! Ahí vamos a buscar al todo contento haciendo las ganas. Este es nuestro bol. Este es el bol de Doradita. Veremos quién lo hace mejor. Esto es una comida sana que no engorda. Compuesta a base de azúcar, azúcar pleno, diversos azúcares y mantequilla. ¿Verdad, Elvira? Sí. Es una masa consistente y sabrosa. Es la dieta mediterránea. Lo más importante es dejarla cocinar limpia después de hacer las galletas. Seguir una masa compacta y homogénea como esta. ¡Ah! Si te queda como esta, es que tienes que seguir repatiendo mejor. ¡Mmm! Pues está buena. Yo prefiero probarla luego. Verdad, realmente. Muy grande y muy pequeña. Así. Tamaño es exacto. Deja para empezar a comer un poquito más. Tamaño darle un poco más. Es que no les dejo esa comida que lesundertó. Hemos tenido un ligero percance, pepita de chocolate, 100 gramos, pepita de chocolate, 150 gramos, y tenemos dos tandas, hagamos las cuentas, 150 gramos más 150 gramos, 300 gramos, y tenemos 100 gramos. Por suerte tenemos a Jorge que ha ido a buscar una solución, pero que ocurrirá. Ya por fin ha llegado la hora de ver como nuestras galletas quedaran. El proceso consiste en coger un pegotito y pegarlo aquí. Y aplastar, hasta que tenga forma de galleta, más o menos. ¿Qué zumo tiene las galletas? Redondas. Pues estas, estas no. Estas son un poco irregulares. Son galletas caseras, en vez de tener la forma que... Bueno, adiós. A veces sucede lo que menos se espera. Como esto, en estas ocasiones, no hay nada que hacer. Es importante tener un poquito de pelo, de perro. No es verdad. Pues todo te ahorra tu cumpleaños. Están buenas. Si no hubieras llegado a ti. Y este por como no me has desgustado lo mismo. En realidad. Por ahí calentamos el horno a 180 grados. Ahí estarán durante 15 minutos. Las galletas se están haciendo. Son monstruos. Ahora tenemos banda sonora también. Mmm, Melvina. ¿Pienso que huele? ¿Celada? ¿Las galletas? Las galletas ya parezcas. ¡Doraditas! Ven a verlas. ¿Doraditas? 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 No, ha muerto. ¡No! ¡No! Mmm, la primera runeada. Nos ha hecho olvidar la trágica muerte de Doraditas. Mmm, que rica. Vamos a poner más. ¡No! 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 Me gustan los culos! ¡Gracias!